La noticia. Cuarto, educación primaria. ¿Qué es una noticia? Es un texto periodístico que informa sobre un hecho ocurrido recientemente. Una noticia se caracteriza por su veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdad y, por lo tanto, verificables. Partes de la noticia. La noticia tiene tres partes. Primero está el titular, que es una síntesis que destaca lo principal de lo ocurrido. Después está la entradilla. Es una entrega de algunos datos importantes de la noticia. Y por último, el cuerpo. Es donde se desarrolla toda la información de la noticia. Todas las noticias responden a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿A quién o a quiénes ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Ahora os voy a leer una noticia. Pavos reales y patos se pasean por el centro de Madrid en busca de alimento, en plena crisis del coronavirus. El estado de alarma ha obligado a los madrileños a recluirse en sus hogares, reduciendo drásticamente la cantidad de restos alimenticios que se generan y dejando a los animales sin sustento. La naturaleza siempre lucha por sobrevivir. Por eso, cuando la mano del hombre deja de ejercer su presión, el ecosistema parece renacer. Ahora que el decreto del estado de alarma obliga a los ciudadanos a recluirse en sus casas, los animales pueden encampar a sus anchas por las calles de las ciudades, dejando curiosas estampas, como la de los pavos reales y los patos correteando por el centro de la capital española. Vecinos de Madrid han inmortalizado a varios patos delante de un portal de la calle Fuente del Berro, que parte de la calle Alcalá, arteria principal de la capital, y finaliza en el Winshi Center, antiguo palacio de los deportes. También ha quedado congelado el momento en el que otros ejemplares de esta misma especie caminan por el jardín colindante al Museo Arqueológico de Madrid. Mirad la foto, la verdad que es muy curioso. No son los únicos, puesto que los espectaculares pavos reales se han dejado ver también en zonas donde el constante tránsito de personas suele impedir la presencia de estos animales. Pero, ¿cuál es el motivo de que estos ejemplares lleguen hasta lugares donde no lo suelen hacer? Organizaciones animalistas han apuntado que los pavos reales y los patos acuden a lugares más urbanizados en busca de alimento. Pues al verse obligados a recluirse los madrileños, los restos alimenticios que se generan han descendido drásticamente, dejando a los animales sin sustento. Pero he aquí otra incógnita. ¿De dónde proceden estos animales? Lo más lógico sería pensar que salgan de sus lugares de reposo habitual, en el parque de Fuente del Berro o incluso que hubieran llegado a darse esos garbeos urbanitas procedentes de los jardines del Buen Retiro. No obstante, la necesidad de nutrirse por parte de los animales de este lugar no es exclusivamente de esta crisis del coronavirus, pues algún internauta vecino de la zona apuntaba que algunos domingos se les ha visto lucirse por medio de las calles junto a los parquímetros que regulan el estazonamiento. Vale, ahora vamos a analizar juntos la noticia anterior. Vamos a ver cuál es el titular, cuál es la entradilla y cuál es el cuerpo de la noticia. Vamos a empezar por el titular. Titular, pavos reales y patos se pasean por el centro de Madrid en busca de alimento en plena crisis del coronavirus. Entradilla, el estado de alarma ha obligado a los madrileños a recluirse en sus hogares, reduciendo drásticamente la cantidad de restos alimenticios que se generan y dejando a los animales sin sustento. ¿Cuál es el cuerpo de la noticia? Debido al confinamiento de los madrileños, animales como pavos reales y los patos corretean por el centro de la capital española en busca de alimento. Se les ha visto en portales de la calle Fuente del Berro y en los jardines colindantes al museo arqueológico. Se cree que proceden del parque de Fuente del Berro o del Retiro, sus lugares de reposo habitual. Bien, ahora vamos a dar respuesta a las preguntas, preguntas que os he dicho que siempre tienen todas las noticias. ¿Qué ocurre? Los animales se pasean por el centro de la ciudad. ¿Quién es? Pavos reales y patos. ¿Dónde? En Madrid. ¿Cuándo? Durante el confinamiento de los madrileños. ¿Cómo? Abandonando su hábitat. ¿Por qué? Por la necesidad de nutrirse. Bueno chicos, pues hasta aquí la clase de la noticia.